En algún momento conversamos y hablamos acerca de justamente lo que es este emprendimiento. Claro, estábamos en otro horario, la audiencia era otra, y de pronto pudiera ser bueno comenzar por aquí para que la gente conozca un poco de ti y la razón por la cual te dedicaste a este mundo del trade. ¿Qué tiempo tienes ya? ¿Estás en qué parte de España? Estamos en Barcelona, España, y bueno, tengo ya operando desde el 2009 desde muy chico, y profesionalmente, por decirlo de alguna manera, desde el 2018, particularmente, ya independientemente. ¿Pero tienes todo este tiempo ya viviendo en España desde 2009? No, tengo aproximadamente cuatro años viviendo aquí en España, pero todo en alta. O sea, pude generar mi negocio, que en Venezuela era imposible con el control de cambio. Claro, claro, claro. Con los bloqueos económicos, aquí sí puedo disfrutar de algo que muchos colegas en mi país no pueden, ¿ok? Que es bueno operar en brokers como en DarwinX, como en Confury, donde los venezolanos, lamentablemente, con residencia en Venezuela, les cuesta entrar y no le dan la oportunidad, ¿ok? De crecer. Ah, no sabía eso. Sí, por regulaciones, porque claro, te dejan como limitados que debes operar nada más acciones desde Venezuela, en Bolívar, eso, ¿ok? O sea, no son tan interesantes, no sé, es diferente, tan limitado, ¿ok? Como todo el país. Sí, lamentablemente. Pero bueno, Alex, para que aquellos que no conocen de este mundo, porque sé que es un mundo, es todo un mundo, es toda una... Bueno, sí, es todo un mundo. ¿Qué beneficios trae hacer o dedicarse al mundo del trade, Alex? Fíjate que el beneficio, más que el beneficio, yo lo veo como una obligación. Porque ¿qué sucede? Las personas, ¿verdad? Generan, gastan su tiempo, que es lo más preciado que tú puedas tener, es lo más valioso. Todos los días gastas tiempo. Nunca lo puedes comprar, nunca lo puedes tener. Y tú intercambias tu tiempo por dinero. Y gastas muchísimo tiempo. Y a cambio, bueno, te van diferentes pagos de diferentes trabajos. ¿Y qué es lo que hace la mayoría? Por lo menos más del 95% de la población. No invierte ese dinero que genera. Lo deja en el banco. Y sigue trabajando por más dinero. Y nunca pone a trabajar esa parte que se va quedando mes a mes. Porque tú no eres una persona que todos los meses te vas a gastar todo lo que tienes en el banco. Tú siempre vas a dejar algo. Entonces tú primero debes generar dinero para, bueno, para cualquier emergencia, para momentos en que no te salga también tu trabajo, tu empresa, te despidan de un trabajo. O sea, hay muchas razones. Pero aparte tienes que poner a trabajar un dinero que te sigue acumulando y mucho más con el tiempo, ¿no? Esas son las inversiones. Las inversiones es la parte de poder hacer trabajar el dinero que tú no usas, el que no necesitas. Es el que está en el banco generando absolutamente nada. Y en algunos países y continentes como Europa está negativo. Aquí me cobran por tener dinero en el banco. Sí, 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 claro. Entonces es increíble, ¿no? Es cruel. Tienes que tener un monto específico para poder tener una cuenta en el banco como tal, ¿no? O por lo menos te cobran una comisión mensual por mantener las cuentas, ¿no? Mira, aquí en España hemos llegado al límite que te cobran por no tener cuentas nóminas. Imagínate, tú por no trabajar, el banco te castiga. ¿Ah, sí? Claro, es que estamos viviendo en un país, por lo menos en España, que ya la presión fiscal ha llegado a límites insospechados. Por ejemplo, yo pago más de 45% IRPF, más 21% de IVA. O sea, mi socio es el Estado español, que me quita más o menos el 60% de lo que puedo producir. ¡Wow! Y eso se ve, bueno, por la presión fiscal que dio España, porque ya Bruselas le dijo que las pensiones no dan, que deberían de rebajar las pensiones. Han recibido cierta... Pero claro, ya España tiene 20 años haciendo las cosas malas. Entonces, obviamente, las consecuencias ya se comienzan a ver. Y fíjense, una parte de tú poder evitar o poder suplantar toda esa pérdida está justamente en las inversiones. En las inversiones te salva la inflación, te salva de momentos como en Venezuela, la hiperinflación. O sea, te salva de tantas cosas y a la vez te planifica un futuro. Te va acomodando un futuro. Esa es una de las mejores cosas que hay. Ahora, Alex, ¿cómo realmente... A ver, esto, como yo comentaba, quizás en broma, es un mundo. Pero realmente, para uno entender el mundo del trade, tiene que prepararse a su lugar. 100%. Lamentablemente, ahora, claro, las noticias han llegado más fácil. No es como antes del 2010, que tenías que ir a 10, o sea, la información era un poco más chiquitita. Más difícil de tener acceso. Súper difícil. Casi todo era en inglés. En el IESA, claro, es que impartían mejores másteres para tú poder ir adelante en este mundo. Obviamente, casi toda la información que se encontraba era en inglés. O sea, era complicadísimo. Ahora la información llega, pero el problema está que las personas entran a este mundo bursátil simplemente usando una aplicación y dándole comprar. Y comienza la parte negativa de todo esto. Desde hacerlo sin conocimiento, sin gestión de riesgo, sin preparación, apalancándose, llevándose por alguna publicidad engañosas. Y nadie que te diga la verdad de cómo es esto, ¿no? Entonces, aquí comienzan los problemas. Exactamente. ¿Y cómo uno realmente puede determinar qué es lo que más te conviene y qué es lo que no te conviene? Fíjate, yo siempre les he dicho, yo tengo más de 10 años operando, 12. Y ejemplo, yo todavía no conozco el primer scalping rentable, las personas que operan a corto plazo. No lo conozco. Ok. No conozco a ninguno, ojo, que tenga más de 10 años siendo rentable con esa operativa. Ok. Que me parece muy estresante y muy difícil de enseñar a las personas que están comenzando. Mi forma de operar es una forma institucional, que fue la que a mí me enseñaron las instituciones. Ok. Y es mi forma de trabajar. Me dirán aburrido, pero soy rentable. Prefiero ir poco a poco y asegurándome un buen interés compuesto. ¿Cómo es eso de que te dicen aburrido por ello? Bueno, me dicen aburrido porque ahora con tanta publicidad que hay, que la gente con el Lamborghini ganan 200% mensual. ¿Me entiendes? Es que mentiras, son mentiras que se dicen. Solamente que yo digo, bueno, está bien, si los conoces, perfecto. Yo soy súper aburrido. Yo con ganar 5% de mi capital mensual, yo soy muy, muy feliz. Pero sí es rentable, si no, no te dedicarás a ello. Por supuesto que es muy rentable. Imagínate tú un interés compuesto que tú puedes usar. Es una barbaridad. Pon a trabajar, ejemplo, vamos con una cifra básica. 10.000 euros, 10.000 euros por 10 años sin tocar. Y que un fondo de inversión o un administrador de cartera de valores como yo, en una plataforma como Darwin y de Copi, o tú lo dejes y genera esa persona 50, 30% al año, tú en 10 años ¿cuánto puedes tener? Más de 100.000 euros sin hacer absolutamente nada porque el interés compuesto hace su magia. Y es aquí el beneficio. Esto es a largo plazo. Cuando yo pude decir vivo 100% del trading, te puedo decir que fue como el 2018 que pude decirlo. A pesar de que tuve mucho tiempo, ¿no? Ok, ok. Y simplemente hay que tener paciencia, ¿no? Y saber ganar, ojo. Saber que poco a poco vas generando tu dinero, poco a poco te va yendo bien. Y, oye, ahorita, en este momento, creo que es un buen momento para comenzar. Porque, fíjate, cuando hubo la pandemia, que fue cuando hicimos la primera entrevista, yo dije, oye, este era un momento interesante, ¿no? Porque estaba todo en el piso. Ahora vuelve a suceder lo mismo. Gracias a todos los problemas que están sucediendo en Rusia, con Putin, con la invasión a Ucrania. Bueno, a las provincias de Ucrania que decretaron su libertad gracias a Putin. Y todo esto hace que los mercados caigan y te den una nueva oportunidad. Claro. Pero antes de eso, educación. Es más, mi lema es el siguiente. Ajá. No hay una manera más fácil. O sea, es la manera más fácil de generar un dinero difícil. Ok. Es complicadísimo esto. Es complicadísimo. Claro, ¿cómo uno puede? ¿Cómo se dice? Tú eres el Grinch de esto. Sí, porque la verdad es la gente. ¿Cómo uno puede, Alex, saber realmente cuáles son esas acciones que se deben, a las que se debe uno invertir? Yo sé, por eso digo que esto definitivamente es un mundo y que además tienes que estudiar constantemente. Hay gente que tiene dedicación exclusiva al mundo del trade. Claro, fíjate. Una de mis servicios, uno de mis servicios premium, que bueno, en este momento ya son 188 del Club VIP. Es un club de asesoramiento de inversión, ¿ok? El cual yo comparto todas mis ideas de inversión, todos mis análisis. Primero que nada, en mi comunidad VIP. Y aquí pueden tener ya una idea de cómo hacer las inversiones. Después, claro, ellos con su operativa lo terminan de completar. Aparte de eso, tengo un staff que los acompaña, ¿ok? En momentos psicológicos, porque esto es algo difícil, ¿no? Cuando las cosas están mal. Y sobre todo los guiamos en hacer una buena gestión de riesgo y capital, que aquí es donde está la clave, ¿no? Ya. Cuando tú haces una buena gestión de capital, una buena gestión de riesgo, cuando pierdes, pierdes poco. Y cuando ganas, ganas mucho, que eso es en el sistema. O eso es lo que se trata de hacer. Y bueno, y la comunidad sigue creciendo. En tanto en las redes sociales, en Telegram, ya van 1.800 personas en la comunidad. Y el Club VIP sigue en aumento. Y lo más interesante de todo esto es que aparte, la red social me ha dado la oportunidad de brindarles, ¿ok? Muchísimas ideas a muchas personas. Y es impresionante, tanto en lo público, en YouTube, que hago algunos likes y enseño algunas ideas. Ok. Oye, lo importante es que es cómo algunas personas se atreven a hacer las inversiones. Les va bien y después te van escribiendo, oye, mira, han logrado esto. Personas que han comenzado conmigo, que tienen el Club VIP dos años, que ya han tomado los cursos. Y he visto cómo han subido sus cuentas de una manera increíble. Y lo comparten con los otros amigos. Entonces ya el chat, o el Club VIP que nosotros tenemos, ya se transforma en un club de traders rentables. Porque ya son casi 200 personas, pero más de 150 ya son rentables. Entonces no nada más te vas a encontrar con Alex, sino con una comunidad que sabe lo que está haciendo. Ojo, eh. Claro, que se ha formado y que ha aprendido sobre el tema. Claro. Oye, hago consultas que hacen nuestros amigos que están conectados. Dicen que hacer este tipo de inversiones es como jugar en Las Vegas. No. Ok. Aquí viene el detalle. Si tú te pones a trabajar en algo que se llama day trading, scalping, que entra, sale, juegas a la velita todos los días. Ajá. Yo no digo que no puedas hacer dinero. Digo que así es muy, 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 muy difícil. Casi que, te lo estoy diciendo, más de 10 años no conozco al primer trader que trabaje de esta manera y sea rentable en el tiempo. Mi forma de operar es la misma forma que hacen en Wall Street, la misma forma que hace mi ídolo Michael Burry, la misma forma en la que hace Warren Buffett. Yo no estoy para especular, yo estoy para invertir, yo no estoy para adivinar, yo estoy para crear una metodología rentable. Yo hago las cosas muy aburrido, pero muy rentable. Yo me, mira, trabajo que es una forma de distribución de capital total, distribución de acciones, distribución de mercado, distribución en bloques de confort. O sea, yo soy un fastidioso de trabajar aburrida, de una forma aburrida. Es más, a veces en mi club VIP alguna persona se sale un poco de la metodología, le va bien, enseña los beneficios, yo digo, perfecto, pero no lo vuelvas a hacer. Ok, o sea, tu recomendación es que no lo vuelvas a hacer. No. Que siga esa metodología, en todo caso. Aburrido, pero aburrido, pero constante. Ah, no, vale. Sigue, sigue, aburrido, pero constante. Sigue la metodología, no te salgas. Entiendo, entiendo. Porque es como, a veces tienes como dos angelitos, ¿sabes? Ok. A mí me pasa. Y en algún momento, cuando te va bien, te va bien, te va bien, te suena el otro. Sube el riesgo. Ok. Este también ya es parte de ti, ok, ser disciplinado, ¿no? Y parece mentira. Una de las cosas más difíciles que tiene el humano es ser disciplinado con uno mismo. Cierto. A veces, casi siempre, los errores que uno comete, uno sabe que está cometiendo un error, pero no le importa. Entonces, ese es más o menos el trading. Ir a las vegas es simplemente adivinar, ¿no? Y tú no vas a adivinar. Tú antes de, mira, yo antes de, lo último que yo hago es ver una gráfica. Claro, no, no, además que, exacto, el azar, tampoco hay azar. Yo creo, claro, en el azar no hay noticias, en el azar no tienes una historia. El azar es inmediato, es presente, o sea, no es igual, la gente se confunde. El azar es, hoy tengo las cartas, vamos a ver qué cartas me sale, es presente. Tú, en la bolsa, tienes pasado. Tienes patrones del pasado, tienes noticias todos los días, tienes información, tienes información de las empresas públicas. Y tienes que aprender a leer cada una de esas señales. Investigar a los otros fondos, los fondos de Wall Street, que están comprando, que están vendiendo. ¿Quién ha vendido suficientes acciones? ¿Qué actitud tienen los CEOs? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los retornos? Son tantas cosas que tienes que investigar. ¿Qué ha sucedido cuando sube, de ejemplo, hay una guerra y sube el petróleo? ¿Cuáles son las empresas más afectadas? ¿A quién le cuesta más? ¿A quién le sube tanto los costos? O sea, por ejemplo, ahorita deben estar ustedes viendo todo lo que está generando. Hay alguien incluso que había caído el sorgo, creo. Sí, sí. Ha caído de todo, mira. Hasta Meta ha caído, Facebook ha caído, ha caído Netflix, ha caído el Bitcoin, ha caído todo. Y el Gol, que yo siempre le digo a los muchachos que es el Rey Gol, le llamo así porque simplemente es lo máximo, ha subido como refugio y fue nuestra cobertura por más de un año. Y ahora estamos viendo los beneficios. Ahora las criptomonedas, las acciones, están mostrando quizás un patrón de oportunidad. Entonces, justamente cuando todo el mundo se pone nervioso y quiere salir del mercado, es justamente cuando yo quiero entrar. Y cuando las personas se ponen un poco eufóricas, que creen que va a subir hasta la luna, es justamente cuando yo quiero salir. Ahora, identificar esos procesos es después de una gran investigación. Como tú dices, aquí hay que estudiar, trabajar, es un tiempo completo. El dinero nunca duerme. Y a pesar de que tú entras en el Club VIP, tienes que seguir investigando por ti mismo. Siempre vas a ser mejor. Claro, claro, claro. Te consultan si España está como está con respecto a lo que comentabas hace rato de los impuestos y todo este tema. ¿Cómo puedes combinar eso con lo que haces actualmente? Completamente. El dinero que está en el broker, ¿ok? Tienes una gran ventaja porque no tienes que declararlo hasta que lo retires del broker en beneficio. Entonces, no es lo mismo tener, ejemplo, 100 mil euros en la cuenta bancaria, el cual debes declarar y perder el 40%, a meter tus 100 mil dólares que tienes en la cuenta bancaria, en el broker, empezar a generar dinero y hasta que no lo retires del broker a tu cuenta, no pagas impuesto. Entonces, mientras se mantenga en el broker, tú vas generando interés compuesto todo el tiempo y vas a declarar una ganancia cuando la necesites realmente. Entonces, una gran ventaja fiscal, es más, es el que usa todo el mundo en Estados Unidos. Tú habrás escuchado, y tú más como periodista, Sergio, cuando algunos siglos dicen que no han pagado impuesto en Estados Unidos, que todo lo metieron en la bolsa. Impuesto cero. No es que es impuesto cero, es que el dinero, mientras está en la bolsa, se considera en riesgo. Y Hacienda no puede generar ningún tipo de impuesto sobre un dinero que está en riesgo. No está, puedes tener beneficio flotante, que, ojo, es una de las condiciones que quería cambiar Biden, que quería cobrar impuestos sobre ingresos flotantes, beneficios flotantes, pero bueno, son cosas. Eso es una gran ventaja, y sobre todo viviendo en España, tener beneficio flotante en el broker y no declarado en tu banco es una ventaja gigantesca, ¿no entiendes? Porque te produce el interés compuesto año a año, y cuando lo necesites, bueno, lo retiras y lo usas. Y pagas tu impuesto, pero solo del dinero que tú necesites. Entonces, obviamente, es muy diferente. Te consultan, ¿cómo se puede iniciar en el trade? Sobre todo, bueno, me imagino cuando no sabes nada. Y si no sabes nada, ¿verdad? Yo estuve en tu posición hace mucho tiempo. Me tocó liesa, me tocó cosas en inglés, o sea, es complicado. Ahora, por ejemplo, te puedo dar mi opción, te puedes ingresar a mi página web, puedes ver mis lives en YouTube, donde doy bastante información. En mi página web vas a encontrar manuales gratis, vas a encontrar un calculador de riesgo profesional generado por una parte de mi staff que se llama Daniel Muro. Puedes encontrar una comunidad de Telegram activa siempre 100% de muchos traders. Y aparte, si te interesa ir más allá, puedes adquirir cualquiera de nuestros servicios, los cursos, que es simplemente mi metodología de trabajo institucional. Y aparte, ingresar al Club VIP, donde vas a encontrar a 200 personas que están igual que tú, aprendiendo y siendo rentables. Y ya muchos de ellos, más de 100, rentables. Aparte de mi staff y obviamente todas mis recomendaciones y mis ideas de inversión. Te consultan, si yo tengo el dinero y quiero hacer esta inversión, pero no me quiero meter en este mundo, ¿yo puedo dejarle a otro que me administre ese dinero? Por supuesto, yo tengo en mi página web, lo van a encontrar, yo tengo un ETF que es como, se llama KEL, ¿ok? Es mi ETF, ahí me cede todo la administración de cartera de valores, no tienes que darme el dinero. Simplemente tú entras a Darwinex, me imagino que debe haber algún tipo de transparencia. Súper transparente, no tienes que darme el dinero a mí, simplemente entras en Darwinex, creas tu cuenta, o sea, tu cuenta. Y tú le puedes hacer seguimiento, ¿no? Sí, creas tu cuenta, Sergio. Sergio Novelli, bueno, tu cuenta es Sergio Novelli. Depositas dinero en tu cuenta. Ok. Y dices, voy a buscar el ETF de Alexander, que es que dentro de Darwinex le das copiar inmediatamente. Todo lo que yo haga, lo comienza a hacer tu portafolio. Ok. Obviamente. O sea, que como que copias lo que hace otra persona. Todo lo que yo hago, sí. ¿Es un espejo? Es un espejo, todo. Si yo compro, tu compra. Si yo vendo, tú vendes. O sea, que estás depositando tu confianza en alguien, en este caso. Sí, claro. Bueno, yo soy administrador de cartera de valores, y simplemente cedo en la confianza, que para mí, y eso obviamente, hay personas que ni siquiera quieren aprender, pero quieren poner su dinero a trabajar. Y si te equivocas, ¿no te caen encima? Bueno, es parte de esto, pero no, no me caen encima. No, no, no. No, no, es parte de esto. Ah, ¿para qué compraste? Fíjate que el broker te obliga a colocar lo que se llama margin call. ¿Entiendes? Margin call quiere decir como máximo riesgo de pérdida. Exacto. Y mi máximo riesgo de pérdida es 10%, que es clase 1. O sea, menor riesgo imposible, ¿ok? Si yo algún día logro perder el 10%, de inmediatamente te desvinculas y dejas de copiarme y solo pusiste en riesgo el 10%. Por ahora, por más de, bueno, casi siempre, no sé, dos años ya que tenemos en queda, no ha sucedido. Y bueno, y esa es simplemente la confianza. Yo simplemente lo intento, sigo adelante, pero lo más importante, porque muchas personas me preguntan, tenemos ya tres años venciendo a fondos como los de Warren Buffett, Michael Burry y Kathy Wood en beneficio. Ojo, lo hemos logrado, ¿no? Ok. Y seguimos siguiendo, o sea, intentándolo. Obviamente no me puedo comparar porque el capital de ellos es muchísimo mayor y es más difícil, ¿no? Pero lo intento. Claro. Y lo que importa siempre es que el riesgo es bajo y que vas a verme cuando me conozca, porque no es nada más que me copias, sino que me copias y me puedes seguir en YouTube, me puedes seguir en Telegram, me puedes seguir en Twitter, me puedes seguir en tantos lados y vas viendo cómo voy operando, que al menos el esfuerzo lo voy a tener. El esfuerzo va a estar dedicado a lograr los beneficios para todos, obviamente. Tanto en el Club VIP, como las personas que me invierten en el ITF, en Darwineff. Todo, todo, todo. Todo está centrado. Te consultan, te consultan por aquí, Alex, sobre cursos de inicio. Te comentaste algo y te preguntan incluso por costos de esos cursos de inicio para, bueno, la, digamos, la iniciación. Por cierto que también te preguntan, yo lo voy a decir, la cuenta de Alex es KereTrader, arroba KereTrader con K. Ajá. Coméntame acerca de los cursos. Tengo un par de módulos que son hechos por mí, más o menos de qué me gustaría a mí aprender cuando yo comience esto, ¿ok? Están grabados y cuestan 200 euros cada uno. Ok. Estos módulos son muy importantes porque yo les llamo que son módulos infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú los veas, vas a ver que todo el tiempo voy agregando módulos y no tienes que pagar más. Ok. ¿Por qué? Porque yo voy enseñando, a medida que vamos avanzando en el mundo bursátil, yo voy haciendo operaciones. Y yo con mis propias operaciones reales, que ya vivimos en el VIP, en YouTube, voy haciendo mi curso todavía mejor. Aunque lo voy explicando por qué tomé tal decisión y todo se va agregando en el curso. Son dos módulos interminables que se van actualizando por lo menos cada año o cada seis meses, cuando más o menos yo lo vea, o sea, que tenga material, porque me dio el mercado, lo voy agregando y vas mejorando. Y es una buena manera de comenzar. Aparte, gratis, también lo puedes hacer. En mi página web puedes encontrar un manual totalmente gratis y un calculador de gestión de riesgo que, mira, eso es el santo grial. Descárgalo también, que también está ahí, y te va a ayudar muchísimo. No tienes idea. Y obviamente, la comunidad de Telegram, en Live, es como dije, no, nada más me vas a encontrar a mí. Ya que eres, somos muchos. Y vas a encontrar a muchas gente rentable que entienden mi metodología, mi forma de trabajar, y te apoyan y te van adelante. Sin duda alguna. Es una gran oportunidad. Yo los invito a todos los que tengan curiosidad, los que quieran aprender, a que entren. A que entren y lo intenten, porque morirse de nada no me gusta, ¿no? Por lo menos tienes que intentarlo. Claro. Bueno, hay gente que ya lo está intentando, que está conectada con nosotros, porque veo que te hacen preguntas que yo no entiendo. Pero bueno, igual te las hago. Entre otras, ¿qué condiciones tiene el método espejo? ¿Es como un robot advisor? No, 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 robot. Mira, yo no creo en bots. Yo no creo en day trading. Yo no hago nada de eso. Ok. Yo soy un trader profesional. Yo soy un administrador de cartera de valores. Si compro, soy yo el que compra. No es ningún bot. Ok. Alexander Silva, administrador de cartera de valores, que tiene aquel como ETF. Soy yo el que compra y soy yo el que vende. Yo no creo en nada de esto. Yo opero bien aburrido, pero rentable. No creo en fantasías de bot. No creo en nada de eso. Respeto a muchas personas que quieran hacer eso. Pero simplemente yo no lo hago. No lo recomiendo ni lo soy. Ok. Cuando compro, el compra soy yo. En las comisiones que se cobran, obviamente es un porcentaje de los beneficios. Ok. Compartidos. Ganamos los dos. Ganas tú y gano yo. Para que yo gane, tengo que ganar también en el mercado. Y mi trabajo es ese, señor. Mira, tengo el ETF que la gente me puede copiar, invertir su dinero. Si es que no quiere saber nada, nada más quiere poner su dinero a trabajar. Tengo una cuenta man. En total estoy gestionando más o menos 6 millones de euros. Ok. Aparte de eso, tengo el club VIP con más de 200 personas. El telegram público con casi 1.800. Tengo mil maneras de ayudarte a comenzar. Eso es lo que yo quiero. Que la gente comience. Que la gente se atreva. Que la gente se atreva. Sí. ¿Sabes qué me llevó a esto? Ajá. La crisis en Venezuela. Sí. Yo fui un poco egoísta. No egoísta. También que no me gustaba que me vieran con cara de loco. Ok. Mira, invierte aquí y haz esto, ¿sabes? Desesperado. Sí. Pero luego, cuando llegó la catástrofe en mi país, en el 2018, pude ver que quizás pude haber ayudado a un amigo. Pude haber ayudado a un tío. Pude haber ayudado a tanta gente y no lo hice por ese miedo de no querer mostrar lo que yo hacía, por no querer dar recomendaciones. Y fue una mala decisión. Ok. Y por eso es que ahora te dedicas justamente a ayudar a otros. O sea, la intención. Sí. A que aprendan esto. Orientar a otros. Orientar, sí. Porque es algo ya que yo opino que es que tienes que hacerlo. Claro. Me entiendo. Definitivamente. Tienes que hacerlo. La vida te obliga. O sea, no hacerlo es una irresponsabilidad con tu capital y con tu tiempo, que es lo que gastaste, ¿no? Sí. Tanto que gastaste. Pero para la gente, no te creas. O sea, no todo el mundo toma esas decisiones así tan fácil. Sí, sí, sí. No, no. Es que es fácil. Esas cosas muy específicas que yo no tengo ni idea. ¿Cuál es el relegram? ¿El qué? ¿Diérmelo? El relegram. Ah, no. El telegram. El telegram. El telegram. No. Entran a telegram. En mi página web, ¿verdad? Van a encontrar todo un link directo al telegram, ¿ok? Si quieres, después en mi página web también pueden. Bueno, lo que pueden. En todas las redes pueden encontrar el link para ingresar directo a telegram. Obviamente, lo tengo privado. Mucha gente me dice, pongo el público. Pero es que no quiero porque empiezan a entrar ese poco de usuarios bots y estas cosas. Claro. Y es medio complicado, pero me pueden conseguir a través de mi página web, de mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados van a poder encontrar el enlace a telegram y, bueno, van a poder divertirse. Y también esto entra de envío, ojo, ¿eh? Para las personas que tienen algo de experiencia de trader. Es una página totalmente de trader donde yo dejo muchas ideas públicas, el cual las personas lo van siguiendo día a día. Mira, yo les recomiendo, amigas, amigos, si están interesados en este mundo del trade, contactarlo directamente, arroba, que eres trader, que me lo han preguntado varias veces. Y te voy a hacer una última pregunta porque, pues, ya estamos cerrando, pero es como muy repetida. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? Todos hay que invertir, pero no necesariamente meterse en el mundo. Mira, el mundo de las inversiones es para todos. Pero, lo importante es comenzar. Puedes comenzar con 200, 100. ¿Pero con cuánto? Al final la gente quiere saber con cuánto. Sí, con 500, 200. Sí, puedes comenzar lo que tú quieras. Lo importante es que comiences, ¿ok? Los brokers te van a pedir siempre una entrada mínima. Ok. Y dependiendo del broker. Te ganan un porcentaje, me imagino, ¿no? Por supuesto. Por lo menos yo recomiendo que estamos en TradeStation para Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo. Y Quan Fury, ¿ok? Son dos brokers que yo recomiendo. Mira, tú con 200 dólares ya podrías comenzar, ¿ok? Y si tienes poco capital, obviamente no esperes que vas a ganar 200 mil dólares con esos 200. Pero, ¿sabes qué es lo importante? Esos 200 dólares te van a dar mucha educación financiera. Y el día en el que tengas un buen capital, vas a poder usar esa información o esa cultura financiera para hacerlo multiplicar ese capital grande que puedas tener. Entonces, lo importante es comenzar, no importa el capital, porque el conocimiento es el verdadero valor que vas a encontrar. Y cuando tengas conocimiento, algún día vas a tener dinero. Yo hablo para las personas que no tengan, ¿no? Sí. Pero imagínate que tengas 200 dólares, vas aprendiendo, vas aprendiendo, pasan dos años y ahora tienes 10 mil. Ahora sí lo puedes intentar, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Claro. Eso es lo importante. Alex, gracias. La gente me pide que de pronto nada más está escuchando el programa y no viéndolo. La cuenta de Alex Silva es arroba kere, con K-E-R-E, trader, T-R-A-D-E-E, kere trader. Es la cuenta que pueden seguir. Allí le pueden hacer consultas directas a su cuenta de Instagram y ahí les va a dar también acceso, me imagino, al resto de las plataformas. Correcto. KereTrader.com, está también en Telegram, bueno, en todas las plataformas. Un fuerte abrazo, hermano, gracias por el contacto, verdad que me encanta que la gente se emociona con este tipo de temas que a veces uno lo ve tan lejos, o sea, porque te soy sincero, a mí, yo creo que te lo comenté otra vez, a mí me cuesta mucho, es que yo soy medio malazo con el tema de los números, ¿no? Este, pero, pero bueno, hay gente que le encanta y eso es bueno que la gente reciba. Y ahora está más, está más palpable, fíjate que hasta me invitas, ¿no? Para tu programa, o sea, es algo que llama la atención. Sí, 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 y de verdad que tú no te imaginas que realmente uno piensa, bueno, no, mi público es como que está pendiente de noticias, pero hay cosas que de repente le interesa el público y uno no sabe que puede estar interesado en ello. Un fuerte abrazo, Alex, y gracias. Gracias por la invitación, Sergio. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Cuídate. Chao, chao. Buen día. Bien. Chao, chao. Chao, chao, chao.